¡Ya la... ¡Ya, Yamile! ¡Ya, balita! ¡Ya Pepe Pito! ¡Dice que tenías hambre! ¡Vamos Tatiana! ¡Vamos Tati, Tati, vamos! ¡Ahí tenemos la Tati! Siéntate mi chula porque descalces. ¡Cayendo! ¡Así no vas a pasar! ¡Vamos Tati! ¡Vamos Yami! ¡Yamide! ¡Yamide! ¡Pásalo, pásalo! ¡Apúrate! ¡No le hagas caso a tu tío! ¡Yamide! ¡Pásalo, pásalo! ¡Vamos Tati, vamos! ¡Tati, si se cae ahí! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, hija! ¡Vamos Pepito! ¡Vamos Pepito! ¡Pepito va a engordar! ¡Pepito acá! ¡Vamos, ganamos! ¡Hemos ganado por mover la cabeza! ¡Vamos Yami! ¡Ay! ¡Hace mija! ¡Ay! ¡Mija ya va a acabar! ¡Le queda poquita! ¡Lo va a ganar ah! ¡Pateando! ¡Yamide! ¡Está ganando! La balita mira, la balita no va a comer hoy día Vamos Pepito, Pepito gana, Pepito Tengo hambre dice Vamos Tatiana Vamos Tatiana Hola Yapine está aquí, le gana todo Y está ganando, está ganando Pico, se te cae un pan ahí Buena vez ¿Quién es contra quién? Oh, ha venido tu papá Gudi, Pepito Pepito, ha venido tu papá Gudi Yo papá Gudi Mi llami solo te levanta la gaseosa Oh, Yapine, te vas a venir a cogarme, Yapine Oye, pues no le ha dado desayuno, papá, te ganes creo No, es fácil La voy a hacer desayuno Ganó, Yapine Yapine, ganó Yapine, ganó Falta, falta Yapine jajajajajajajajaja Apura balita Tatiana, te estás ganando, apuérate Yapine Májate, le ganó así un punto un punto o sea uno lo que sea Oh, Pepito, estás ganando, Pepito te iba a venir sin desayunar ya pepito, Tatiana ya puedes te va a ganar la bolita te va a ganar la bolita, Tatiana estaba rico toma, toma yo con la nati cómetelo ya ganamos ya ganamos ya ganamos ganamos el equipo de Tatiana ay yo me ayude a lavar no me dijiste que estaba con hambre ya va uno a uno oh prima se mentiste entonces ya ves con mi hambre